¿Quién está ahí afuera? Muy bien, pavo. Ládrale, ládrale. Eso, pavo. Síguenle, síguenle. Ladra, ladra. Cuida mi casa, cuida mi casa. Dame un besito. Dame un besito, papá. Dame un besito. Se voltea. Ya, chiquito. Ya no sabes cómo lo juro, papá. No, no, no. Hola. Hola, hola. Tiene mi muñeco. Tiene mi muñequito. Eso lo doy. ¡Ajá! Hola. Hola, hola. Mira, pavo, la luz. ¿La luz, la luz? La luz. Mira la luz, pavo. Eso, hola. Mira, la luz, pavo, ahí. Pavo, la luz esta, mira. Mira esta luz. Mira, mira, mira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Mira mi muñequito! ¡La carita! ¡Muñequito! ¡Adiós! ¡Ahí mira! ¡En el foco! ¡En el foco! ¡Andale y voltea! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!